Factorizaremos. Siempre que veamos así dos términos sumados o restados y que tengan exponente múltiplo de 3, podemos aplicar una de estas fórmulas. Así que, con el más, ¿verdad? Porque acá en el medio está el más, así que esto. Pero antes, ambos tienen que tener el exponente 3 fuera. Acá ya está, pero acá al 8 le falta, ¿verdad? Recuerden que 8, 8 se puede expresar como un número elevado a la 3. 2 a la 3 es 8, ¿verdad? Listo, entonces en vez de colocar ese 8, acá vamos a colocar en uno solo, que el 3 esté afuera, 2, ¿verdad? 2, porque 2 a la 3 es 8. Estando dentro, se va a encontrar con esto, que también tiene exponente 3, sino que acá iría a más b, ¿verdad? Justo así. Ya está, su 3 afuera. Este 2 aprovechamos y multiplicamos por el a más b. Entonces, 2 por a sería 2a, así. Y al b también le multiplica. Ya está. Entró el 8, entonces. Más. Y acá lo mismo, a menos b a la 3. Entonces, como ya tenemos suma y acá cada uno con exponente 3, ahora sí aplicamos esto. Ahora, ¿quién es quién? A esto le llamaremos el primero y a esto el segundo. Acá el primero y acá el segundo, los que están dentro. Acá dice primero se suma a más b. Esto, más esto, ¿verdad? Así que los voy a ir colocando. Así sería 2a más 2b más los que están aquí adentro, que sería a menos b. ¿Qué más? Ahora viene acá a elevado a la 2, o sea, este primero elevado a la 2, o sea, esto, ¿verdad? Así que lo voy a ir colocando así, 2a más 2b, con su paréntesis, porque el exponente 2 le afectaba a toda esa suma. Menos, ahora, a por b, multiplicación, el primero por el segundo, ¿verdad? O sea, también los voy a dejar indicados para multiplicar. Así que esto lo voy a copiar por acá, así. Y se va a multiplicar por esto, ¿verdad? Por esto que está en la base. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí, así. A ver, acá lo borramos. Esto era factoral, se quedó ahí, ya está. Ahora viene más, ¿verdad? Porque estamos reemplazando por acá. Más b elevado a la 2. b es lo que está por aquí adentro, o sea, es a menos b, así que viene por acá. Exponente 2. Listo. Y cerramos el paréntesis que habíamos abierto acá. Ahora vamos a desarrollar dentro del primer paréntesis, así que acá. 2a más a sería 3a, más 2b menos b sería, o sea, más 2 menos 1 es más 1, más 1b, o sea, solamente b, más b, ya está. Acá tenemos una suma elevado a la 2, así que aplicaremos lo que está por acá, ¿verdad? Suma elevado a la 2. ¿A qué es igual? El primero elevado a la 2, más 2, así que esto primero elevado a la 2. Acá 2 a la 2 es 4, ahora al a que acompaña también. Ahora viene más, ahora viene este 2, multiplicado por a por b, por esto y por esto acá. 2 por 2, 4, sería 4ab por acá, por 4ab, pero 2 por 4 es 8, o sea, sería más 8ab. Así. Más, ahora esto de acá elevado a la 2. Primero 2 a la 2 es 4, ahora el b, con su exponente 2, así. Ahora acá tenemos que multiplicar esto antes que el menos entre, a ver, primero lo multiplico y después haré que entre el menos. A ver, 2a primero multiplica estos dos. Primero 2a por a sería 2a y acá elevado a la 2 porque a por a es a a la 2. Ahora toca esto con el menos b, sería menos 2ab. Ahora esto va a multiplicar primero a la y sería más 2ab. Ahora esto va a multiplicar a esto, ¿verdad? Sería 2b por menos b. Primero los signos más por menos es menos. Ahora 2 por b por b. Primero el 2. Y ahora b por b, b elevado a la 2, ¿verdad? Listo. Ahora este menos va a entrar a multiplicar a todo lo que está por acá. A ver, primero a este 2 y quedaría. Ahora menos 2a elevado a la 2. Ahora este menos por este menos sería más 2ab. Ahora este menos por más es menos 2ab. Ahora menos por menos es más 2b a la 2. Listo, el menos entonces ya entró a multiplicar a todos, ¿de acuerdo? Ahora. Ahora acá, en este otro, ¿de acuerdo? Sería más a menos b elevado a la 2. ¿Dónde está? Por acá, ¿verdad? Acá está. Está listo, está igualito, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar tal como está. Sería a a la 2 menos 2ab más b elevado a la 2. Y cerramos paréntesis. Ya está todo desarrollado ahora. Sumar y restar lo que esté dentro, ¿de acuerdo? Así que acá está tal cual. Ahora acá. ¿Quiénes tienen exponente 2? A ver acá. 4 a la 2. Acá es menos 2 a la 2. Otro que tenga a a la 2. ¿Hay o no hay? Acá está, ¿verdad? 4 menos 2. Hasta ahí va 2. Y más este 1, 3. O sea, 3 a elevado a la 2. Ahora vamos a buscar los que tienen b. Acá hay un 4. Acá más 2 sería 6. Más un 1 acá sería 7. O sea, sería más 7. Y acá el b a la 2, ¿verdad? ¿Quiénes quedan? A ver, los que tienen a b. Acá hay un más 8. Después acá más 2 sería. Ah, ya, pero esto se elimina con esto, ¿verdad? Porque son iguales. Queda hasta ahorita el más 8 a b. ¿Quién más? Más 8 a b. Menos 2 sería. Más 6 a b. Y listo. Entonces con esto ya hemos utilizado todos. Así que esta es la factorización. Así que esta es la factorización. ¿Verdad? 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 Gracias.